¡Suscríbete! 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 de Jesucristo si es que creemos, si es que seguimos sus pasos. Pero así como decíamos que el que hace maldad se está cargando todo en contra, el que sirve a Dios, el que sirve a Jesús va a ser como el primero en el reino de los cielos. Así es que no debemos buscar nosotros la vanagloria propia, no debemos buscar nuestro propio beneficio, sino que nosotros tenemos que caminar de la mano de Dios, haciendo las cosas que Dios nos pide y sirviendo a Dios en todo tiempo. Esa es la mejor forma de ser agradecidos, porque yo puedo decir gracias a Dios todos los días, pero si todos los días estoy maltratando a alguien, insultando a alguien, poniéndole algo ahí en las redes sociales a alguien, definitivamente no estoy cumpliendo con lo que predico. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos respalda cuando nosotros seguimos sus pasos con los lineamientos que nos ha dado Dios mismo, pero si no cumplimos con eso y nos convertimos en enemigos de Dios, miren no es Dios el que nos va a castigar, sino que nosotros mismos vamos a cargar las consecuencias de estar sin Dios y de estar apartados de la protección y del amor de Dios. Entonces hay que creer, hay que estar en esa sintonización con el Rey Jesucristo y ser servidores del Rey. Está de moda esto del reinado porque estamos viendo lo que sucede allá en Inglaterra con la muerte de la reina Isabel, la coronación del Rey Carlos. Bueno, todo esto pues es un evento simbólico podríamos decir de nuestro tiempo, pero imagínese las personas que trabajan ahí en el palacio sirviendo al Rey, pues son personas que son bien remuneradas. Así, imagínese usted a nuestro Rey Jesucristo y usted es un servidor del Rey Jesucristo, definitivamente que usted va a ser bien pagado, bien recompensado. Quizá nosotros en algún momento pensamos que la recompensa va a ser económica. Puede ser porque mire, Dios bendice con una bendición exagerada a cada uno, pero nuestra bendición especial estará que vamos a tener el privilegio de estar con este Rey para toda la eternidad. En la reflexión número 2, que aparece también ahí en la página 97 de su libro, dice que todo servicio es para agradar a Dios. Así es que tenemos que hacerlo bien, no a la fuerza, no obligados, sino con una buena voluntad de hacer las cosas para el servicio de Dios. Ve ahí en su libro, dice, Dios puede ver el servicio con agrado o con desagrado. La inmundicia de la persona hace inoperante el servicio, la ofrenda o el sacrificio. Un ejemplo importante en la Biblia es la ofrenda de Caín, que no fue bien vista por Dios debido al corazón malvado del hijo de Adán y Eva. El servicio debe hacerse con sinceridad y gratitud. La persona agradecida nunca espera nada a cambio de lo que hace. Y es que este ejemplo nos tiene que hacer pensar en cómo hacemos nosotros nuestro servicio a Dios, cómo hacemos nosotros nuestra ofrenda a Dios, porque vemos en Caín el primer hijo en toda la historia de la humanidad. Tenemos a los primeros padres, Adán y Eva, y dice la Escritura que Adán y Eva fueron hechos conforme a la imagen de Dios. Es decir, imagínense esa perfección con la que Dios hizo a Adán, a Eva, y los puso en el paraíso y les dio todo hasta que llegó el momento de la tentación y la caída. Pero fíjense que Caín nace después de la caída de Adán y Eva, después de la desobediencia que hay en el huerto en el Edén, y nunca se menciona que Caín haya nacido a imagen y semejanza de Dios o de sus padres. Y entonces nace Caín y nace Abel. El primogénito, según la tradición que después desarrolló la humanidad, el primogénito pues era el candidato a ser el heredero, el candidato a ser el que siguiera los pasos que Dios le había encargado Adán y Eva. Pero a Caín no le gustaba. Él no quería tener ese privilegio. Él no quería estar de acuerdo o de la mano de Dios ni de sus padres. Entonces cuando ofrecía ofrenda, la ofrecía de mala gana. No escogía lo mejor, sino ahí lo que caiga. Entonces eso nunca pues pudo ser bien visto delante de los ojos de Dios. Pero a ver, se estaba esforzando. El segundo, imagínese, se estaba esforzando por ser lo más adecuado y lo más cercano posible a sus padres, lo más cercano a los principios de Dios. Entonces de corazón ofrecía su ofrenda, de corazón hacía su servicio a Dios, pero lamentablemente Caín por envidia lo mató. Entonces prácticamente Adán y Eva se quedaron sin sus dos hijos. Al quedarse sin los dos hijos porque Caín se fue huyendo, Abel quedó muerto y entonces como que se estaba perdiendo la naturaleza, el origen de la creación de el hombre como familia. Faltaban detalles de la creación todavía porque la creación prácticamente tenía únicamente Adán y Eva conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero entonces Dios concede a Seth. Nuevamente Adán y Eva conciben un hijo y este Seth definitivamente que significa dado es también sustituto. Él viene a ser verdaderamente el hijo de la promesa. Bueno y la Biblia nos vuelve a mencionar que Seth nació conforme a semejanza de Dios. No, semejanza de sus padres pero eso significa semejanza de Dios. Entonces imagen y semejanza de Dios, Adán, Eva, Seth y ahí se forma ya completamente la familia conforme a lo que Dios quiere. Entonces ser agradecido significa hacer las cosas bien, no de mala gana, no por salir del paso, sino cumpliendo realmente lo que Dios quiere que cumplamos. Bueno, se pone interesante nuestro tema esta semana, pues vamos a seguir mañana para que tengamos todos esa sintonía. El próximo jueves, el día 15, no tendremos buenos días, así es que sintonícenos mañana a las 7 con 15 para seguir este proceso importante de el agradecimiento a Dios en todo tiempo. Nos miramos mañana. ¡Gracias!